hola hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de freire bueno hoy vamos a intentar sacar estas piedras evolutivas gratis ok bueno tengo 11 ticket de incubadora vamos a ver si tenemos suerte a ver vamos a hacer un giro veamos si tenemos suerte no vamos a hacer otro más de uno no pues vamos a hacer 5 ok no 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 si es como me roba garena 1 tenemos 2 otra vez me va a salir el de abajo ok vamos a abrir que me trae eso bueno amigos eso es todo no sacamos nada solamente una piedra no te olvides de suscribir para más contenidos de freire ok chao hasta la próxima no 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 no